El proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad entregó al Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras de Risaralda Caldas el incentivo económico para sus integrantes por la reforestación realizada en el último año, con la convicción de proteger el agua. Respaldo financiero producto de un convenio que logramos realizar con Check Group EPM, con el Comité de Cafeteros y con la Administración Municipal Risaralda Equitativa y Emprendedora. Hoy nos encontramos también con la Fundación Ecológica, que es la que lleva un proyecto muy bonito de la mano de la Asociación de Mujeres Cafeteras del municipio de Risaralda, en donde se está buscando no solamente la reforestación de nuestras cuencas hídricas, de las diferentes veredas de este y otros municipios con los cuales hemos podido llegar con esta asociación, sino también de lo que tiene que ver con el mantenimiento y crecimiento y desarrollo de estas especies que se siembran. Por eso hoy hacemos entrega simbólica de un cheque de 12 millones de pesos, el cual se irá desembolsando a cada una de las mujeres que vayan haciendo este trabajo de reforestación y mantenimiento. Pues para nosotros es una motivación muy grande ver que se está reconociendo esta labor que estamos haciendo, o sea que es una puerta que se nos abre para que sigamos haciendo lo que venimos haciendo y que lo hagamos con más compromiso, con más amor, con más dedicación y con más esfuerzo gracias a ese aporte que hizo ahora la alcaldía del municipio. Las mujeres caficultoras hacemos muchísimas cosas, estamos llenas de ocupaciones, pero entre ellas estamos sembrando sostenibilidad, que es un proyecto muy hermoso que nos llenó el corazón y que estamos también dando un aporte a lo ambiental. Y esto es algo muy satisfactorio de poder dejarle este legado a nuestros niños, a nuestros hijos, nietos, toda la generación que viene detrás. El proyecto de Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad es un proyecto que desarrolla el Comité de Cafeteros de Caldas y que hace parte del plan estratégico del programa en el eje social, el programa de equidad de género y venimos desarrollando este proyecto en alianza público-privada con socios tan importantes en este caso como la alcaldía del municipio de Rizaralda, de Chec, de Corpo Caldas, de las cooperativas de caficultores, de la Fundación Ecológica Cafetera. El año pasado tuvimos la vinculación de la gobernación de Caldas, también como socio estratégico y básicamente nuestro objetivo es trabajar por la sostenibilidad económica, social, ambiental y el bienestar y la calidad de vida de las Mujeres Rurales Cafeteras. Se hizo un reconocimiento a las Mujeres Cafeteras del municipio en el cual se les reconoce su labor de mantenimiento de casi 8 mil árboles el año pasado y para este año alrededor de 4 mil árboles que se encuentran en proceso de siembra donde Chec ha venido participando con su contribución económica por su interés de contribuir a la armonía de la vida por un mundo mejor en el desarrollo de programas ambientales y sociales en el todo territorio. Qué bueno, qué bueno, es algo maravilloso, hombre, ver este proyecto tan grande, digo yo, porque es de los únicos que se puede considerar que haya aquí en el departamento de Caldas y que tienen que ver con la reforestación, con hacer que vuelvan a brotar las aguas de estos manantiales que se habían perdido por mucho tiempo. ¡Gracias!